Hola yo soy Paula de Ideas Keto y hoy te traigo una deliciosísima receta de tarta de chocolate obviamente baja en carbohidratos o cetogénica o apta para el estilo de vida keto es una tarta que queda deliciosa y lo mejor de todo es que no vamos a necesitar horno para hacerla así que no te pierdas la receta primero que todo vamos a poner en un recipiente una taza de harina de almendras de la que viene muy finita vamos a mezclarla con dos cucharadas soperas colmadas de cacao en polvo sin azúcar una cucharada de edulcorante, en este caso voy a utilizar estevia con eritritol una cucharadita de polvo de hornear o polvo royal o levadura química una pizca de sal y vamos a mezclarlo todo muy bien para que no nos quede ningún grumo cuando ya lo tenemos todo mezclado vamos a añadir tres huevos medianos y lo removemos nuevamente hasta mezclarlo muy bien y conseguir una masa homogénea y con esta masa que tenemos ya lista vamos a hacer nuestro bizcocho que en este caso lo vamos a hacer en la sartén sencillamente vamos a tomar una sartén vamos a untarla con un poco de aceite de coco o de mantequilla del que tengas a tu alcance y vamos a ir haciendo nuestros bizcochitos aquí en la sartén vamos a hacer la tarta de tres capas vamos a poner cada tortita digamoslo así o cada bizcochito con dos cucharadas colmadas de esta mezcla lo extendemos bien de manera que quede lo más redonda posible y a fuego muy bajo cuando ya está bien puesta de manera redonda le ponemos una tapa y vamos a esperar unos minutos a que cuaje unos dos o tres minutos y con ayuda de una espátula le damos la vuelta no podemos dejarlo más tiempo de lo necesario para que no se quede tostado así de esta manera se va a quedar muy suavecito y esponjoso le damos la vuelta y lo tapamos nuevamente otros dos o tres minutos y así de esta manera tan sencilla iríamos haciendo nuestras capas de la torta o tarta y así como puedes ver mira que queda esponjoso y suave recuerda que todos los ingredientes de esta receta te los dejo especificados en la caja de descripción del vídeo junto con todos los enlaces de los productos y accesorios que utilizo para mis recetas en cuanto a las cantidades de edulcorante de esta receta es muy a tu gusto yo añadí una sola cucharada a esta masa porque realmente no me gusta tan dulce ya sabes que las personas que estamos en este estilo de vida después de un tiempo ya no nos gustan las cosas tan dulces y como puedes ver se hacen muy fácil y muy rápido y sin necesidad de horno mucha gente me lo dice mucha gente me escribe diciéndome que quieres recetas sin horno porque no todo el mundo tiene a su alcance la posibilidad de trabajar con un horno o sea que es una fantástica idea para que no dejes de hacerte una tarta y ahora vamos con la crema y para ello vamos a utilizar 250 gramos de aguacate partido en trozos asegúrate de que sea un aguacate que esté bien tierno y otras dos cucharadas de cacao otra cucharada de edulcorante como te digo el edulcorante es mucho a tu gusto tres cucharadas de aceite de coco y otras cinco cucharadas de leche de coco como puedes ver los ingredientes son súper nutritivos así que esta tarta además de deliciosa va a ser de mucho alimento vamos a añadir el coco y seguidamente vamos a triturarlo con una licuadora o con una procesadora o en este caso con la máquina Turmix lo vamos a triturar muy bien hasta que quede una crema muy homogénea muy brillante y suavecita que va a quedar ideal para decorar nuestros bizcochos así quedaría esta la textura ideal ahora ya tenemos nuestros bizcochos y nuestra crema entonces vamos a montar la tarta y para ello me voy a ayudar de un plato giratorio aquí te muestro como quedan los bizcochos con ayuda de una tijera yo te recomiendo si se queda algo irregular redondearle un poco para que todos queden igual y bien redonditos como puedes ver con lo que tenemos en casa nos podemos apañar para hacer una deliciosa tarta bueno y como te decía voy a utilizar este plato giratorio vamos a ir poniendo cada capa vamos a ir añadiendo la cremita voy a poner un poco de crema en la parte de abajo para que no se mueva la tarta vamos añadiendo la crema y aquí le voy a poner unos trocitos de almendra que le van a venir genial porque se va a sentir lo crujiente junto con la crema y va a estar delicioso vamos a ir poniendo las capas de crema de trocitos de almendra y de bizcocho esta es una tarta o pastel que queda muy pequeñita tiene unos 12 centímetros de diámetro pero si quieres hacerla un poco más amplia dividirías la masa en dos y te quedaría un poco más amplia pero si más baja como puedes ver vamos a irla cubriendo no hace falta que quede perfecta la idea es que sencillamente quede cubierta con esta deliciosa crema y más bien con un estilo rústico no necesariamente tiene que estar perfecta yo me ayudo con una espátula pero si tú no lo tienes pues con un cuchillo o con una cuchara con lo que tengas a tu alcance vamos a cubrirla por los lados ahora que ya está cubierta en la parte de arriba le voy a hacer unos pequeños dibujos con la espátula pero eso es opcional mira como queda de bonito y de sencillo vamos a poner por encima también más trocitos de almendra en este caso puedes poner virutas de chocolate o lo que quieras vamos a limpiar el borde para que nos quede muy limpio muy bien presentado y ya tenemos esta deliciosa tarta tan fácil y tan bonita voy a partir un trozo para que veas como queda y está deliciosa te lo aseguro que está deliciosa y además de todo muy fácil muchísimas gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte y compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!